La Mujer no explica Prologo del libro Las invito a seguir paso a paso las sabias enseñanzas que han sido plasmadas en este pequeño libro, que si las ponemos en práctica, dará buenos resultados para bien de nuestro trabajo espiritual. Creo que tiempo suficiente hemos tenido para que nuestra vida haya sido una marioneta de nuestros defectos y de una sociedad que cada día va en decadencia de sus principios morales. Mi pregunta es hermanas ¿Hasta cuándo? Nos dicen los maestros que lo primero que debemos es enfrentarnos a sí mismas, ver nuestra única realidad y por ende luchar contra esa falsa personalidad que es la que nos impide ver a nuestro ser. Hermanas les aseguro que si nosotras formamos una disciplina en el estudio del ego, una disciplina en cuanto al despertar de nuestra conciencia, una verdadera disciplina en la transmutación sexual y no podemos dejar a un lado el servicio a la humanidad, tendríamos resultados asombrosos. Así es que los obstáculos que nos impiden lograr un triunfo propuesto, son únicamente los que nosotras mismas nos pongamos. Recordemos que en la enseñanza gnóstica tenemos muchos ejemplos. Personas que han logrado una transformación en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Personas que se han regenerado de una vida totalmente descompuesta las hemos visto. Personas que a través del sacrificio consciente han logrado una estabilidad espiritual no total como está el libro se escribirá ni una coma más ni más. Hasta la página no. Siete índice. Hemos escrito este libro con la sana intención de darle una luz en el camino a aquel ser amado que se llama mujer, aquel ser que ha nacido para que haya una prolongación en la vida. Aquel ser que ha permitido que la vida no se acabe, aquel ser con sus pocas fuerzas ha podido mantener latente la atención del hombre. Aquel ser que sin emitir palabra hace que los hombres levanten la mirada y que sin ser Dios, la adoren. Porque ven en ella el elemento que concilia entre lo malo y lo bueno, entre la luz y las tinieblas. Ese ser que con su presencia, apacigua el furor del hombre maula que se cree grande por orgullo, que se cree grande por fuerza y que sin querer se humilla ante la mujer para decirle si tú no me amas, permíteme amarte para que me sirvas de bastión y continuar mi camino. Esa mujer que ha venido del más allá al encuentro con un hombre para amarlo, para servirle y para compartir con él su vida a cambio de unas migajas de cariño que ese hombre le da, quizás porque desconoce la grandeza que hay en aquella mujer. ¿Quién no ha visto un camino? ¿Quién no ha andado en él? ¿Quién no ha visto una mujer? ¿Quién no ha andado con ella? Son dos caminos. Ambos llevan a dos lugares, el camino lo lleva a un lugar, a un pueblo en un extremo y a otro pueblo en otro extremo. Una mujer lo hace igual lo lleva al cielo o lo lleva al infierno. Hombre de ti depende. V.M. Laxmi la mujer. La mujer es un ser con un cuerpo anatómico semejante al hombre, pero con una forma de pensar y de sentir muy diferente, esto es la razón de que los elementos que rigen a la mujer son el aire que actúa en sus pensamientos y el agua que actúa en sus emociones. Es un ser pasivo diferente al hombre que es activo. La mujer como el hombre empieza a tener sus primeras características de lo que va a ser su comportamiento desde el mismo momento en que empieza a tener trato y a relacionarse con el hombre. Cuando una mujer recibe traiciones, desengaños y decepciones de los hombres con quienes se ha relacionado, empieza de guardar en su mente, en su memoria y en sus emociones, aspectos negativos contra los hombres. En el momento en que esta mujer une su vida a un hombre y queda embarazada y su embarazo es mujer, ese feto empieza a recibir las impresiones que la mujer tiene de los hombres. Y si desgraciadamente el hombre con quien va a hacer vida marital, le da malos tratos, aquellas descargas emocionales van afectando al feto haciéndolo tener una formación psicológica totalmente negativa hacia el papá y por ende hacia los hombres. Esa criatura al nacer, sigue alimentado esos instintos que trae desde el mismo vientre de la madre. En el mundo en que va creciendo, sigue recibiendo nuevos impactos, volviéndola una rebelde sin causa. El comportamiento de la mujer gnóstica. Cuando una mujer se une con un hombre por amor, todo lo comprende y sabe sobrellevar los momentos difíciles del hogar y la familia. Solo necesita que el hombre que ha elegido también la sepa comprender, le dé afecto, le dé cariño y en esa forma hay un retroalimento entre ambos para formar un hogar digno de ser cristiano. En ningún caso aceptaríamos que el hombre en el hogar manda más o que la mujer manda más y no hay cuestiones de mando, es cuestión de ambos en mutuo acuerdo, dirijan los destinos del hogar. Cuando una mujer se casa sin estar plenamente enamorada es un fracaso, porque quiere conseguir la paz, la armonía del hogar, exigiéndole a ese hombre. Lujos, suntuosas casas, automóviles, ropa, de sobra zapatos, chequeras. Es decir, busca con objetos lo que se consigue con el amor. Es lógico que ese hombre va a ser un decepcionado y por ende la mujer se va a dar cuente que no estaba enamorada. Quería tener un hombre, un macho. Pero cuando ya ha experimentado que no es con el sexo, ni con bienes que se consigue la armonía en el hogar, actúa en una forma emocional desbaratando el hogar y en ocasiones siendo infiel y con el cuento de que el amor que tenía para ese hombre se le acabó. Es conveniente que las damas sepan que cuando van a dar el paso de formar un hogar estén debidamente enamoradas, y si no es mejor no dar ese paso. L a mujer es un ser sumamente vulnerable por el lado de los desprecios, del desamor, de la indiferencia, por lo tanto los hombres que se casan y quieren que solamente la mujer dé el amor en el hogar, están terriblemente equivocados porque la mujer es la representante del amor en el hogar y solo con el amor se le alimenta los estímulos para que pueda ser una buena esposa, una buena madre y una buena ama de casa. La mayor parte de las mujeres casadas, sufren de estados emocionales, del sistema nervioso, de estrés, justamente porque les falta un complemento para estabilizar su vida. Ese complemento es un esposo amoroso, comprensivo que le sepa dar esa ayuda a tiempo y todos los días. El exceso de preocupaciones en el hogar y en la comunidad lleva a esa mujer a estados de agotamiento, los cuales en parte le impiden el fiel cumplimiento de todas las exigencias que el hogar le amerita. Cuando la mujer ya tiene hijos, el esposo debe comprenderla porque esos hijos les absorben la mayor parte de su tiempo y de sus esfuerzos, poniéndola en condiciones que le impiden desenvolverse con todas las ocupaciones que se le presentan. A esa mujer, por su agotamiento y las incomprensiones que en el diario vivir pasa se le van restando capacidades intelectivas y le van restando fuerzas ya que están invadidas por el estrés. Eso la lleva a una frialdad en el amor para con su esposo, para con sus hijos y la lleva a una frialdad de tipo sexual, trayendo como consecuencia el aislamiento a la no-integración con su esposo. Si el esposo no sabe comprender, van haciendo en ambos un rechazo entre sí y por ende una serie de disgustos entre esposos y con los hijos, convirtiéndose el hogar en un infierno, donde entre sí, todos se rechazan. A este tipo de situaciones hay que verlas de tres formas como una enfermedad, como un desamor, resultado de la incomprensión, como falta de terapias, de diálogo, de integración en todos los aspectos que constituyen el hogar. La mujer y la salud. El organismo de la mujer necesita de mucho cuidado, que en ocasiones no se tiene por descuido o por falta de información. Se ha llegado el momento de que aprendamos que la mujer necesita de cuidados especiales en forma de vivir, en el aseo, en la armonía, en la alimentación y en las medicinas. En el aseo, porque ella es un ser receptivo y se contagia en los lugares donde no hay aseo. Científicamente se ha podido comprobar que el hombre se adapta más que la mujer al desarreglo, a los malos olores y a la basura en la casa o en otros sitios. La mujer amerita de que donde vive haya limpieza, aseo, que haya armonía, que se retiren de los hogares los gritos, insultos, los látigos y todo lo que conduzca a hacer desarmonía o alteraciones emocionales. Porque eso daña la susceptibilidad de la mujer. En la alimentación, la mujer necesita de mucho más balanceo en la misma. Como son las proteínas, las vitaminas, los minerales. Cuando estos no se consiguen en cantidad suficiente en los alimentos, se debe recurrir a las medicinas naturales o alopáticas, formuladas por un médico que tenga conocimientos de cuáles son las deficiencias. Hay muchas enfermedades en la mujer, propias de la ausencia de estos elementos, por ejemplo destacaríamos algunas de estas sintomatologías. Muchos descontroles en su menstruación son por falta de hierro. Las nostalgias y tristezas, a veces son por falta de vitamina B1 y de potasio. Los desarreglos en sus vías digestivas de no acciones son por falta de tiamina, vitamina B6, B12 y niacina. Los dolores de huesos o dentadura son por falta de magnesio y de vitamina B1, B6, B12. Los sangramientos de encías y mucho sangramiento en la menstruación es por falta de vitamina C. Los flujos en la mujer, en algunas ocasiones son por hongos y se pueden tratar con plantas en paños como Cocimiento de ajenjo, romero y eucalipto, con una cucharadita de bicarbonato, esos baños son internos y externos, tomar por 40 días 3 vasos diarios de cocimiento de cola de caballo, gualanday y raíz de figo y comer piña en la mañana. Los cólicos menstruales se combaten tomando por 15 días 3 vasos al día de jugo de remolacha y cebolla morada endulzada con miel de abeja. Es decir, es muy amplia la gama de problemas que la mujer tiene y que hay que atenderlos a tiempo para que ella pueda cumplir con los requerimientos que le exige el hogar. La mujer durante su menstruación, debe evitar bañarse con agua fría, las emociones desordenadas, debe controlar ciertos estados nerviosos que generalmente le produce la menstruación y que hace que la sangre suba, produciendo dolores de cabeza, insomnio y depresión, para esto nosotros sugerimos los tés de manzanilla, hojas de naranjo y gotas de tintura de valeriana a razón de 40 gotas por cada toma. La mujer, en los días de la menstruación, debe procurar no comer carne y si la come, hágalo con ensalada y con arroz o con harinas. La mujer necesita que ella se preocupe mucho por sí misma en los días que esté con su periodo menstrual debe evitar leer o cualquier oficio que tenga desgaste de la vista, evitar las comidas pasadas de sal ya que esto produce retención de líquidos. La mujer debe integrarse al máximo con su cuerpo y con su forma de vivir. La mujer y sus relaciones. La mujer, como hemos dicho, es una elemento receptor, hablaremos desde las niñas hasta la mujer. La mujer, por los elementos que la rigen y por su naturaleza tiene tendencias a la imitación. Si una niña en su casa no estudia y no es hacendosa y se junta con otras niñas que son estudiosas y hacendosas, eso lo aprende muy fácil. Pero si esa niña es muy hacendosa en la casa y se junta con otras niñas que son lo contrarios, de inmediato cambia su actitud y su comportamiento. Una señorita que en su casa tiene muy buenos modales, su comportamiento es excelente y comienza a compartir con damas que tienen otro comportamiento, de inmediato empieza a dejarse nivelar. Hay que comprender este aspecto de la mujer, porque ella ha venido por creación a dejarse enseñar. Desgraciadamente como el ser humano ha caído en una degradación moral y ética, la mujer ha sido presa de esto, como ya dijimos, porque ella tiende a dejarse engañar y tan fácil aprende lo bueno como aprende lo malo. Esto ha sido una de las causas por las cuales la mujer ha sido utilizada para toda clase de sandeces. El día que una dama comprenda que el real papel que le corresponde ante la vida y ante la sociedad, no es que la manejen como un instrumento para vender, para comprar, para motivar, ese día, por lógico su actitud cambia y reclama los derechos que le corresponde a la sociedad, es decir, que si una dama no está con la moda, con la televisión, con las novelas, con las costumbres de la actualidad, queda sola porque no se adapta a lo que la sociedad le impone. Si en la sociedad se alza un grupo y sale con minifalda extremadas eso se hace moda y todas tienen que usarlas. Si salen con el pelo corto tipo macho, todas tienen que hacerlo igual porque eso es moda la novela, entre más sucia y deshonesta sea, más admiradoras tiene y la vuelve en moda. El chiste más degradante que resulte en la comunidad, lo pasan de boca en boca y se convirtió en toda una tragedia. Es decir, las damas, lamentablemente tienen tendencia a dejarse nivelar. Cuando una mujer comprende el papel que debe cumplir en su vida íntima, en su hogar y en la sociedad, se abre de estas costumbres, y entonces, por lógica se oye el grito en coro de todas las que la conocían, hablándole de que no le gusta la alegría y que se desadaptó a la época y al modismo. Es decir, culpan a los hombres de haber vuelto a la mujer una boba que no quiere vivir de acuerdo al modismo que la sociedad está imponiendo. La mujer debe buscar las buenas lecturas, si ve televisión elegir programas culturales, si tiene amigas que sean personas de buenas costumbres, de buenos modales, ahí se dará cuenta que su comportamiento se hace rico en virtudes, que su léxico se hace rico su expresión, que su forma de pensar se hace más objetiva, más creadora, nunca piensa en convertirse en un objeto de comercio, piensa en convertirse en una persona de muy buenos modeles y que con sus hechos enseña. Cuando la mujer adquiere esos dones hace respetable de todas y de todos, es un elemento admirado, inclusive por quienes antes la censuraban y todas las damas que la rodean la admiran como una mujer virtuosa, porque creen que eso nace con la persona. No se dan cuenta que la mayoría de damas trae esas virtudes pero como no las cultivan, no la hacen respetar y poco a poco se pierden. Y esa dama podrá ser una dama admirable, respetable, se convierte como las demás, en un instrumento más y en don nadie. Acordémonos que la espiritualidad es un encuentro que Dios hace con la persona, pero que si la persona no responde adecuadamente, nunca llega a ser nadie. La mujer. La mujer y la religión. Bien es sabido de todos, que la religión más elevada es el amor. Hoy en día esto de la religión se ha vuelto un tema demasiado pasajero para las grandes multitudes que viven entretenidas en las cosas de la vida, del mundo. Hasta el punto que se oye decir que la religión a la sociedad, es decir, que la religión no es un tema que impacte o que atraiga a la sociedad, es decir, esto nos hace ver a las claras la degradación ética y moral que hay hoy en día. Es muy poco lo que se conoce de la relación que hay entre la mujer y la religión. La palabra religión se define como religareo, o sea unir al hombre con Dios. La Gnosis nos enseña que el único medio que hay para unir al hombre con Dios es la mujer como representación de Dios, madre la religión más elevada porque representa el amor. Eso no lo quieren saber los religiosos de esta época porque se les acabaría el velo con que cubren la ignorancia de la sociedad. Mucho menos lo quieren saber las muchedumbres que corren por las calles desesperadamente buscando placeres y por su ignorancia, derrochando la vida. Derroche quiere decir gasto inútil. El que derrocha la vida, se gana la muerte segunda donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes y el lamento por las brutalidades cometidas. Tampoco lo quiere saber la sociedad madura porque eso no fue lo que le enseñó el cura del pueblo, ni el papá ni el abuelo, ni los antepasados. Sin embargo ve uno a muchos señoritos religiosos con la Biblia en mano acabando de idiotizar a la gente con unas interpretaciones bíblicas totalmente equivocadas. Se casa una pareja y le dicen que la bendicen para que haga hijos para Dios, pero claro, hijos de fornicación, de los placeres desordenados o qué diferencia ve querido lector o lectora, en la fornicación que hace un demonio hecho persona y en la fornicación de un religioso que ya se cree salvo. ¿No ven ustedes que es un acto igual, y que con la fornicación están matando el amor? Y si la mujer es la representación del amor, ¿no lo están matando también, al ser la mujer un elemento receptor la cual recibe del hombre toda su inmundicia? Las sagradas escrituras dicen, Bendito sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros juzgará. La mujer es un ser dignificante que hace que ese hijo que parió como mujer y que lo crió, otra mujer como esposa lo dignifique y lo haga un dios. Hoy día algunos religiosos hacen espectáculos de rumba y salsa en sus iglesias para que la gente asista, desde luego no a una fiesta del alma como debería ser una santa misa sino a una fiesta del diablo, buscando placeres. La mujer como sacerdotisa, prepara su templo para que un sacerdote hombre oficie en él y en ningún momento debe permitir que su templo sea mancillado por las corruptas costumbres de esta época. La mujer debe comprender que ella en sí es una religión, por lo tanto debe amar entrañablemente los santuarios, los templos gnósticos donde se oficia, guardando la ética más pura y cristiana que se ha conocido en todos los tiempos. La mujer gnóstica debe comprender, que ella es la iglesia, es el templo. Que la Gnosis es el Cristo, y que el sacerdote casto es el que oficia en ese templo por el derecho que tiene de la creación, por los dotes que Dios le ha dado y por ser la dignificante del hombre y de la religión. Nota, quiero aclarar la palabra que parió, y otra lo crío no olviden a la Madre Divina bendita sea mujer. La mujer y el camino. El Cristo dijo yo soy la verdad, el camino y la vida. Todo estudiante gnóstico sabe que el drama de Jesús, lo presentó siempre alegorizando a una familia, esa familia fue un padre, un hijo y una madre. ¿Usted se preguntará y el Sacratísimo Espíritu Santo dónde queda? Podríamos decir, que ahí comienza un misterio inerrable para los religiosos porque el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dioses y Dador de Vida se desdobla en esa madre para que pueda haber creación de un hijo. El camino no se ve, no existe, sin embargo el Cristo dice yo soy el camino. Muchos intérpretes de las religiones admiten al Cristo pero un Cristo histórico, no ese Cristo que se presenta en el corazón de todo aquel que vive su doctrina. Una mujer trae a la tierra a un hombre, pero una mujer lo pone en el camino, es decir, le enseña a través de la alquimia y de la castidad científica a encontrar el Cristo y llevarle hasta el corazón. La verdad está hecha, porque ella después de ir por el camino de Cristo se hace presente como la redentora de aquel enigmático viajero. La mujer en esta simbiosis del trabajo se convierte en la vida como madre del Cristo, se convierte en el camino como madre de ese Cristo que se está formando en el hombre y se convierte en la verdad de ese Dios que está integrado a la pareja y al hijo. La mujer es el elemento que Dios ha mandado a la tierra para que la semilla del hombre fructificara. El Adán bíblico no habría podido poblar la tierra si no hubiera sido porque Dios le envió a la mujer, dotada de todos los atributos de la creación para que el hombre como Dios, también pudiera crear. El sembrador prepara la tierra y siembra la semilla, pero si la tierra y la naturaleza no fueran pródigas no habrían cosechas, ahí vemos a la mujer creando hombres. Y en la castidad científica o misterios alquímicos que la Gnosis nos enseña vemos a la mujer creando dioses. La mujer dotada de estos privilegios se hace acreedora por un derecho natural a ganarse su propia redención. La mujer gnóstica no necesita de pinturas, de cirugías, para ser linda y bella. La mujer del mundo se pinta y se hace maquillajes para lucirle a un hombre demonio. La mujer gnóstica embellece sus pensamientos, sus sentimientos y su palabra para lucirle a Dios, hombre. La mujer gnóstica es la viva representación de la divina madre Kundalini Shakti, ella le embellece el alma y la hace una reina en la tierra y una virgen en el cielo. La mujer cuando vemos que el sol sale, nos hacemos muchos programas para ese día, trabajar, ganar dinero, divertirme etcétera, pero muy pocos se dicen este día lo voy a dedicar a llegar a Dios. Cuando vemos a una mujer que nos atrae, nos hacemos muchos programas, con esta mujer conseguiré placeres, me divertiré mucho, viviré feliz. Pero que pocos se dirán con esta mujer voy a ir al cielo, porque con ella realizaré mi obra. Paz Inverencial Paz Inverencial